Hola otra vez. Bueno esta es la parte 2 del vídeo sobre Exen, porque me olvidé de mostrarles dos enemigos, lo sé, soy un gilipollas, les pido disculpas a todos ustedes, bueno, aquí están los dos enemigos que olvidé de mostrarles. Uno se llama Eresiarch, que es algo así como un mutante hechicero. Y el otro es Korax, joder, ¿cómo pude ser tan imbécil de olvidarme al jefe final del juego? xp xp xp. Bueno es similar al desparil pet del eretic joder, pero este es mucho más grande y fuerte. Bueno amigos, solo eso quería hacerles saber, les vuelvo a pedir disculpas por haberme olvidado de estos dos enemigos joder, y bueno, será hasta la próxima.